Los jueces también están preparados Comienza la carrera Primera difurcación Segunda también Espiral, no hay penalización Sigue Murphy con paso firme A la derecha, ahora gira a la izquierda Muy bien, hay ahí una trampa, vamos a ver si la salva Llega al cuadrado, peligro Giro perfecto Murphy que de momento no tiene penalizaciones Pero bueno, vamos a aplaudir porque llega a la zona comprometida A ver qué pasa, a ver qué pasa Gira a la izquierda, gira a la derecha Sigue Giro a la izquierda No hay penalización de momento El tiempo corre, son 55 segundos Espiral para Murphy Qué tensión ahí en ese cuadrado, por Dios Gira a la derecha Y a punto de llegar, tampoco va a haber penalización Por el exceso de tiempo Y Murphy Que se hace con este desempate Y recibe el aplauso Gracias